Yo EZ, Yuz been there and shit man My device is precise like the knife of sight My mic is quite addicted to the rhymes alright My mic is quite addicted to the rhymes alright My device is precise like the knife of sight My mic is quite addicted to the rhymes alright LH-Santa C1 Flyers en mi city salen, los que hay cracks en el city valen Capitano marinero Richie Valen, felices hasta que el sol sale Procesos técnicos abismales a mi caen, instruyen bases más que profesores en clases Hábitos de lectura, concentración en frases, por dentro me nace Controla tu mente y controlas eso que haces ¿Por qué virtud caes a mi habitación? Sabes que yo vivo en estos loops de frustración Nuestros pulos en el sur lejos de difusión Mi materia por luz, esa es mi fusión Eternos retornos, Donuts by J.D.L.A. Tu donazo puta, rosca de comisaría Imagina morir y vivir otra vez tu vida Solo piensa eso y dime cuánto cambiarías Bugles en vivo campo donde suena Scott Diamond En dicho campo, defensa, Salvador Bilardo Esa vieja de colmena, su miel es un bardo No la ven muerta hasta la reina, pide por encargo Termina la semana y estaba harto Me mira la cara y destapa talacastos Nos cocinamos en el cuarto Hasta nunca más, nunca más dar abasto Abastecí, jamás te vi desaparecer Capaz que sí aman el fin de tu atardecer Sufro cuatro estaciones como Vivaldi Suelo llegar tarde por follar, like Chinaski Promesas sobre el bidet, delirios en la cocina Nueve AM por la city, sueños pegados a la bocina Sonidos tropicales, adelante repercuten Párpados al cristal, yo que viajo en mute, eso me mata Vivo en mitos griegos y metas ciegas Foto y el peligro de una última cena En la matina la justa, dormir a gusto sobre tu escote Quiero la nevera llena y movernos en coche Quiero la nevera llena y movernos en coche Quiero la nevera llena y movernos en coche Metido en heladeras y la cara con revoque Focke